La Junta de Portavoces La Junta de Portavoces La Virgen del Carmen en los templos. Abiertas las inscripciones del Torneo de Fútbol Playa de Puente, que se celebrará en agosto. Herrera y Gavía parten desde este jueves rumbo a Tokio 2020. El Torneo Internacional de Pueblo recupera el alto handicap en su 50 aniversario. San Roque se acerca a los 300 casos de incidencia acumulada de COVID, subiendo hasta los 294,6 casos este jueves. En Algeciras sube a 243,7. En la línea también se incrementa a los 257,7. Los barrios nueva subida a los 294,4. Ligera subida en tarifa a los 1.193,4 casos. En Jimena se mantiene en 238,6. Y San Martín, del Tesorillo, vuelve a subir en esta ocasión a los 428,4 casos por cada 100.000 habitantes. Son los datos del coronavirus de la incidencia acumulada de este jueves, día 15 de julio. Comenzamos el informativo de Canal San Roque TV. Los seis grupos políticos de la Corporación San Roqueña han acordado mostrar su rechazo total y absoluto a la pretensión de red eléctrica de instalar una nueva subestación eléctrica en Puente Mayorga. El alcalde ha agradecido la posición de los grupos y confía en que la propuesta de rechazo alcance la unanimidad también en el Pleno Ordinario del próximo 29 de julio. El acuerdo ha sido dado a conocer en la mañana de este jueves por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, tras la reunión en la que han participado los portavoces de todos los grupos. PSOE, PP, 100%, Ciudadanos, Adelante y Partido Independiente del Valle del Guadiaro, a los que había planteado la información recibida verbalmente por e-mail y conocida el día anterior en rueda de prensa sobre la alternativa 14 de red eléctrica. El alcalde no entiende cómo ahora esta alternativa es la más idónea para la entidad cuando, desde 2015, en los trabajos que se han ido conociendo con estudios técnicos, la propuesta no afectaba en ningún caso a Puente Mayorga. Muestra su extrañeza al alcalde de que una propuesta nueva, de la que no saben si está balada técnicamente, urbanísticamente, medioambientalmente y sobre la salud, en tan solo unos días, de la noche a la mañana, se haya convertido en la opción más idónea para la conexión eléctrica con Ceuta. Ruiz Boix advierte que la alternativa 14 ya ha sido estudiada por los técnicos municipales que entienden que técnicamente no cabe en esa parcela y urbanísticamente necesitaría de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Especial de Seguridad Industrial. Por ello, y dado que el Ayuntamiento es el promotor de ambos documentos, ya anuncian que no van a participar en ninguna modificación de estos, por lo que es aún más inviable. Dentro de la planificación que anunciaba el pasado día 6 de julio de las distintas reacciones que las entidades políticas de San Roque, del municipio de San Roque y de su ayuntamiento, iban a realizar alrededor de la propuesta de esa alternativa 14 que Red Eléctrica de España nos trasladaba el día 6 de una forma verbal y que posteriormente nos ha entregado alguna documentación por correo electrónico. Y en el día de ayer conocimos una rueda de prensa, pues volvemos a decir que esa alternativa 14 no es más que una alternativa llena de palabras y que son cuestiones verbales, que no obedecen en ningún caso a ningún documento oficial que conozcamos dentro del Boletín Oficial del Estado o dentro del documento de esa planificación estratégica 2021-2026 que todavía no se ha hecho pública y que, por tanto, el Ayuntamiento de San Roque no ha podido presentar alegaciones, reclamación o recursos, como les anunciaba el pasado día 6 de julio. Hoy sí hemos celebrado una junta de portavoces, junta de portavoces donde han participado los seis representantes de los seis grupos políticos que conforman la Corporación Municipal de San Roque. Y los seis grupos políticos, el Partido Mayoritario, el Partido Socialista, el Partido Popular, San Roque 100%, el Grupo Adelante San Roque, el Grupo Ciudadanos y el Partido Independiente del Valle del Guadiaro han acordado por unanimidad mostrar el rechazo total y absoluto de forma contundente a la propuesta a la Alternativa 14 de Red Eléctrica de España de ubicar una nueva subgestación o ampliar una subgestación que, por cierto, cuando vemos el plano vemos que es una nueva porque incluso no está ni siquiera pegada a la actual existente, de rechazo contundente a esa nueva subgestación eléctrica que, teóricamente, según las cuestiones verbales que traslada Red Eléctrica, debe ser la que conecte el suministro eléctrico de la península con la ciudad de Ceuta. Entendemos que un proyecto que se ha trabajado desde el año 2015, que conocemos el estudio inicial desde el pasado 2016 y que en ningún caso afectaba a Puente Mayorga, que en ninguno de los casos afectaba al complejo industrial de Puente Mayorga ni, por supuesto, afectaba a ninguna de las barriadas de Puente Mayorga, de Campamento y de Guadarranque, no entendemos como ahora, de la noche a la mañana, una propuesta nueva. No sabemos si avalada o no técnicamente, no sabemos si avalada o no urbanísticamente, no sabemos si avalada o no con los estudios medioambientales necesarios y no sabemos, porque no lo conocemos, si avalada o no con algún estudio de impacto de la salud, pues no sabemos como esa propuesta, en tan solo unos días, parece que es la más idónea para esa conexión eléctrica de la península con Ceuta. Edires del equipo de gobierno de San Roque con el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix a la cabeza acudieron este miércoles a la concentración que tuvo lugar en la Plaza Alta de Algeciras, en homenaje al funcionario de aduanas José Luis Domínguez, fallecido en acto de servicio el pasado domingo, cuando el helicóptero en el que iba se precipitó al mar. La concentración fue convocada por la plataforma Por tu Seguridad y a la misma asistieron alcaldes y otras autoridades de la comarca, representantes de los partidos políticos locales, de la Junta de Andalucía y del gobierno central, así como los familiares del fallecido. Durante la concentración, un helicóptero del servicio de vigilancia aduanera sobrevoló la plaza algecireña entre los aplausos de los presentes. El portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, Francisco Javier Mena, explicó que de esta manera las instituciones y el movimiento asociativo mostraban su cariño y apoyo a la familia del funcionario. Dijo que lamentablemente no ha sido la única víctima en los últimos meses en el campo de Gibraltar, por lo que esto pone de manifiesto la peligrosidad de la comarca para los agentes. Por eso mandaban un merecido apoyo a los agentes de vigilancia aduanera, que suponen la primera línea de defensa del narcotráfico en las costas del campo de Gibraltar y en las andaluzas. Con el pájaro, como les dicen, están aquí hoy apoyando esta concentración a los agentes de aduanas y sobre todo a Osolid. Nosotros vamos a seguir peleando por esta comarca, entendemos que hay muchas cosas por hacer y vamos a seguir desde la plataforma Por tu Seguridad Polar de todo exigiendo que el campo de Gibraltar se le dé la clasificación de zona de especial singularidad. Como estamos viendo, es necesario que se le dé esa categoría para que los agentes que están en el campo de Gibraltar, al menos, ya que se juegan la vida y tienen tanto trabajo, al menos cobren unas retribuciones extraordinarias, tanto económicas como en su orden de mérito. Sin más, yo quiero agradecer a Vanessa, la viuda, a su hijo el mayor, que están hoy aquí con nosotros, el que ya nos han querido acompañar en estos momentos tan duros y difíciles. Para todo ello, desde aquí, mi aplauso a la familia. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, indicó que estaban mostrando su solidaridad y sus condolencias a los familiares del agente José Luis Domínguez, a sus compañeros y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desgraciadamente, ya son varios. Las personas que han perdido la vida en la lucha contra el narcotráfico, guardia civil en un accidente de tráfico en la autovía de los barrios, Fermín Cabeza, policía local en la línea, y desgraciadamente, pues una situación en la que sabemos que se vienen realizando esfuerzos, pero que quizás no son suficientes. En lo que el Plan Marlaska ha permitido el que recuperemos el principio de autoridad, el que haya habido mayor número de detenidos, mayor número de operaciones, mayor número de aprehensiones, pero que desgraciadamente sigue existiendo narcotráfico en nuestra comarca. Por eso es más necesario que nunca la implicación de todas las administraciones, de toda la sociedad del campo de Giraltar, para que entre todos podamos acabar con esta láctea del narcotráfico. Y para ello es muy necesario que, además de los esfuerzos y del refuerzo en materia de seguridad ciudadana, se sumen también esfuerzos para evitar el que el desempleo, el asentismo escolar, tenga como caldo de cultivo el que finalmente acaben jóvenes y generaciones de jóvenes en el narcotráfico. Por tanto, hacen falta más políticas educativas, hacen falta más políticas formativas, más políticas de empleo, y ahí es donde debemos estar todas las fuerzas de bien, todos los ciudadanos de bien del campo de Giraltar, que somos la inmensa mayoría los que trabajamos, los que se levantan muy temprano para acudir a sus puestos de trabajo y para sacar adelante a los ocho municipios del campo de Giraltar. La primera autoridad del municipio, Juan Carlos Rizboix, ha participado en el encuentro convocado por el secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan González Barba, que se ha desarrollado auspiciado por la Mancomunidad de Municipios del campo de Giraltar. Tras la jornada en la que el alcalde ha participado en una primera reunión con el secretario de Estado durante más de dos horas, Rizboix cree factible que se cumplan los acuerdos de Nochevieja, firmados el 31 de diciembre del pasado año, por la entonces ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Pese a la cautela por el desarrollo de las negociaciones, el alcalde cree que se podrá eliminar la frontera física entre Giraltar y el campo de Giraltar a primeros de año 2022, tal y como auguran desde el Ministerio de Exteriores. Rizboix, junto al resto de alcaldes de la comarca, ha tenido la oportunidad de hacer ver la importancia de un acuerdo para la prosperidad compartida que se pretende entre el campo de Giraltar y La Roca. El alcalde considera que con estas negociaciones se reforzarán los lazos familiares de amistad, pero sobre todo de cooperación y de empleo, que es uno de los principales objetivos para reducir las listas de paro en la comarca. Que nos ha traído algunas noticias sobre esas negociaciones que se vienen celebrando entre el Reino Unido y España desde el pasado 31 de diciembre, en el que se anunciaba por parte de la ministra entonces de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, del acuerdo conocido por todo como el acuerdo de Nochevieja entre el Reino Unido y España, que entre otras cuestiones permitiría eliminar la frontera que hoy en día se para a la línea de Giraltar, que se para al campo de Giraltar de Giraltar y por tanto contar con una frontera únicamente en el puerto y en el aeropuerto donde habrá o habría agentes Frontex y donde además se sumaría el territorio de Giraltar bajo en este caso la seguridad de nuestro país a lo que se conoce como el territorio Schengen. Creo que esas negociaciones se vienen celebrando y lo que nos traslada hoy el secretario de Estado es que se quiere comenzar esta nueva relación a partir del primero del año 2022, es decir, cuando llegue ese 1 de enero, y que se implante un acuerdo que está siendo difícil, pero en el que haya documentos compartidos y por tanto espero y deseo que tanto la Unión Europea como el Reino Unido como España finalmente finalicen un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes y principalmente para crear eso que viene anunciando desde hace ya varios años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una zona de prosperidad compartida entre Giraltar y el campo de Giraltar. Por su parte, el secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan González Barba, señaló que esta cuestión y la comarca es una prioridad para el Ministerio de Exteriores y anunció que visitará el puerto, el más importante del Mediterráneo de España y cuarto de Europa. Creo que al término de este día intenso, que realizaré también una visita al puerto de Algeciras, que no me olvido que es el primer puerto de España y el cuarto de Europa con el potencial que tiene, yo creo que habrá quedado claro el compromiso de este Gobierno y del actual Ministro y del Ministerio de Asuntos Exteriores por esta comarca, por el campo de Giraltar, la importancia que se le da desde el Gobierno de la Nación. Entonces, bueno, pues ha habido que hacer una labor de convencimiento, muchísimas negociaciones, muchísimas videoconferencias, reuniones presenciales. Tengo que agradecer públicamente la labor impagable del equipo negociador. Sin ese equipo, pues no estaríamos aquí y parte de ellos van a estar en la primera parte de la reunión y sencillamente es eso. Y al final, pues la propuesta de mandato que se presente, si no reflejará 100% el acuerdo de 31 de mayo, está muy inspirada por él. Y al final sabemos que el acuerdo global que se alcance, el acuerdo final que se alcance, pues tendrá que seguir de cerca lo que el Reino Unido y España acordaron informalmente, porque no tiene fuerza jurídica, como saben, el día 31 de diciembre. El Plan Especial de la Delegación de Limpieza Viaria continúa pendiente de cada espacio en el municipio, aunque se prioriza la labor de desinfección de espacios concurridos, caso de los parques infantiles frecuentados a diario por los más pequeños. Durante la jornada del jueves, operarios adscritos a esta campaña han realizado este trabajo de desinfección con agua caliente y cloro diluido a presión por todos los elementos de los parques infantiles de Simón Susarte, en San Roque Ciudad, y de la Plaza de las Flores de Taraguilla. No solo se actúa en los aparatos infantiles, sino también en el pavimento, en los pasamanos y en el mobiliario urbano. Hay que recordar que el resto de trabajadores adscritos a este plan del Ayuntamiento sigue realizando otros trabajos de limpieza y desinfección por todo el término municipal. Entre ellos, se actúa en plazas y parques, así como por centros de salud, zonas de recreo, entradas a establecimientos y zonas comerciales. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya. Área Joven ha dado el pistoletazo de salida y con él la programación estival de San Roque para 2021. La primera cita a tu lugar a la tarde-noche de este miércoles en el recinto ferial de la Bahía, con gran afluencia de público de todas las edades. Desde las ocho y media se contó con actividades de ocio para pequeños y jóvenes, como un taller de DJ, jumping hinchable, tabla de surf, talleres de Harry Potter y Soft Combat. En el recinto ferial de Puente Campamento se dieron cita a los concejales de Fiestas y Juventud, David Ramos y María del Mar Collado, respectivamente, delegaciones que han organizado conjuntamente este evento. Asistieron también las tenientes de alcalde, Mercedes Serrano y Mónica Córdoba, esta última responsable de la zona de la Bahía. A partir de las 10, tuvo lugar una sesión de 30 minutos de DJ Miki Rodríguez, que logró animar a los presentes que iban ocupando los asientos en el recinto. Posteriormente, tuvo lugar la actuación del Grupo San Roqueño La Mala Hora, conjunto que fue muy vitoreado por el público. El concejal de Juventud, David Ramos, señaló que se trataba de la primera de las áreas joven que se van a distribuir en los tres distritos, Bahía, en el interior, que se realizará en Taraguilla este viernes, y en el Valle del Guadiaro, que tendrá lugar en la barriada de Torreguadiaro, el sábado. Hoy comenzamos con la primera de las áreas joven, que se van a distribuir en los tres distritos, en este caso, en el distrito de la zona de la Bahía, en la que nos encontramos ahora mismo, en la zona de interior, como va a ser en el recinto ferial de Taraguilla, pues la zona norte, o la zona del Valle del Guadiaro, que lo vamos a tener en Torreguadiaro. Los tres áreas joven, pues con el mismo concepto, actividades juveniles y un fin de fiesta musical, con la buena música del gran DJ nacional, Miki Rodríguez, que ya ha estado con nosotros anteriormente, y que vuelve a San Roque, a su casa, y con el grupo local sanroqueño de La Mala Hora. Con la esperanza de que todos los jóvenes, mayores, y con los padres y madres puedan disfrutar tanto de las actividades como del concierto, pero siempre, respetando las medidas COVID, de distanciamiento, de mascarilla y de geles. Ya pueden recogerse las invitaciones para el concierto de Erika Leiva, que va a tener lugar el viernes 23 de julio a las 9 y media de la noche en el recinto ferial de Guadiaro. El concierto es gratuito, pero tiene aforo limitado. Las invitaciones para este evento pueden recogerse en horario de mañana en el Espacio Joven de la Alameda de 10 a 1 y en la Alcaldía de Barrio de Guadiaro. La cantante de canción española, Erika Leiva, nació en Tarragona en el año 1985. Su familia de origen andaluz se encontraba allí por motivos laborales, lo mismo que hicieron que seis meses después se trasladaran a la línea de la Concepción, donde finalmente se instalaron. Se dio a conocer en la primera edición del programa Se llama Copla de Canal Sur Televisión en 2008, quedando en tercera posición, aunque anteriormente ya había participado en otros certámenes, tanto de Copla como de Canción Ligera. Erika Leiva trasladó su residencia de la línea a Sevilla hace algunos años, ya que las posibilidades de trabajo son mayores en la capital hispalense. Al igual que sucediera el pasado año por la pandemia, la festividad de la Virgen del Carmen se va a celebrar en los distintos templos, cancelándose las procesiones que tradicionalmente se llevan a cabo este día por tierra y mar en varios puntos del municipio. Así, se van a desarrollar misas en honor de la Virgen del Carmen a las 8 en Puente Mayorga y Guadarranque y a las 9 en Torreguadiaro y en la Parroquia Santa María Coronada en el Casco. Además, y previo a las misas en algunas iglesias como Torreguadiaro o Puente Mayorga, se va a proceder a una ofrenda de flores previa para adornar a la Virgen. La concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, confía en que en 2022 la Reina de los Mares pueda volver a salir a la mar y se puedan hacer las tradicionales actividades festivas en su honor. El Recreativo Puente Mayorga pone en marcha el Torneo de Fútbol Playa 2021 del 13 al 15 de agosto en la Playa de la Barriada. Las inscripciones ya abiertas se pueden formalizar hasta el domingo 8 de agosto. Con la organización del Recreativo Puente Mayorga y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, este torneo ya tradicional en la Barriada cuenta con plazas limitadas. Se disputará para las siguientes categorías, prebenjamín para los nacidos entre 2013 y 2014, benjamín para los de 2011 y 2012, alevín para los nacidos en el periodo 2009-2010, infantil para los de 2007 y 2008, cadete para los del periodo 2005-2006 y juvenil para los nacidos entre los años 2002-2003 y 2004. Los interesados en participar tienen hasta el domingo 8 de agosto para formalizar las inscripciones a través del teléfono 622-688-016. Pablo Herrera y el sanroqueño de Taraguilla Adrián Gavira junto con su entrenador Fran Marco Parten desde este jueves a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La dupla nacional ha estado entrenando esta semana en las instalaciones del Centro Internacional de Boli Playa en Lorca. Hay que señalar que la fase de grupos en Tokio arranca el 24 de julio y concluirá el día 31 y se celebrará en el Chiokaze Park. Herrera y Gavira comenzarán enfrentándose a la pareja rusa Semenov-Leshukov el sábado 24 de julio a las 9. El lunes 26 se medirá contra los noruegos Mola Sorum a las 3 y contra los australianos Mahuk-Schumann el miércoles 28 de julio a las 10. Allá la Polo Club, dos lunas Polo Club y Santa María Polo Club unen fuerzas para impulsar el evento deportivo más emblemático de Sotogrande en San Roque. El Torneo Internacional de Polo recupera el alto hándicap en su 50 aniversario que tendrá lugar del 26 de julio al 28 de agosto. La entrega número 50 del Torneo Internacional de Polo es muy especial y trae dos destacadas novedades. El regreso del alto hándicap y la unión de los tres grandes clubes de Sotogrande Ayala, Dos Lunas y Santa María que junto a Minuto 7 convertirán este evento en uno de los más importantes del universo polista actual. Junto al espectáculo deportivo, el Torneo Internacional de Polo prepara ya una amplia oferta de ocio para todos los públicos. El torneo tendrá lugar del 26 de julio al 28 de agosto, un intenso calendario deportivo que compartirán este año los tres clubs de Polo de Sotogrande. La entrada será libre en las tres sedes que albergarán esta 50 edición. La recuperación del alto hándicap llega tras la típica edición del año pasado debido a las restricciones por la pandemia que trastocó la temporada mundial de Polo. También habrá mediano y bajo hándicap repartidos a lo largo de los 34 días que durará la competición dividida en los tres trofeos ya tradicionales las copas de bronce plata y oro. Entre los equipos de diferentes países que estarán presentes en el 50 Torneo Internacional de Polo de Sotogrande repite el francés Saint-Mesme. Diez titulares resumen la información lo recordamos en este punto del informativo. La Junta de Portavoces rechaza unánimemente la instalación de otra subestación eléctrica en Puente Mayorga. Representación sanroqueña en la concentración por el funcionario de aduanas fallecido el domingo. El alcalde confía en que la verja con Gibraltar desaparezca en enero de 2022. El plan de desinfección repasa a diario los parques infantiles del municipio. Éxito de convocatoria de la primera cita de Área Joven en la Bahía. Concierto de Erika Leiva en Guadiaro. La festividad de la Virgen del Carmen en los templos. Abiertas las inscripciones del torneo de fútbol de la playa de Puente que se celebrará en agosto. Herrera y Gavía parten desde este jueves rumbo a Tokio 2020. El torneo internacional de polo recupera el alto handicap en su 50 aniversario. Y terminamos. La información sigue en sanroque.es y multimedia sanroque.com redes sociales también a través de la app de Multimedia y a través de su Smart TV. Hasta mañana. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!